Un ciudadano del barrio Primero de Mayo denunció el robo de que fue víctima la noche del domingo cuando desconocidos ingresaron a su vivienda por el patio de la misma. Yo ya salido a las once y media de la tarde, cuando regresé a las cuatro de la tarde encontré la... la casa estaba toda completamente cerrada, pero por el patio se ingresaron los ladrones y la ventana de la cocina estaba abierta. Cuando encontré el cuarto abierto, el closet todo desorganizado, sin plata, sin nada, se llevaron el dinero, pues venían era eso, simplemente por el dinero, porque el resto no se llevaron más nada. Cinco millones de pesos en efectivo que el ofendido guardaba en su casa les fueron hurtados sin interesarse los sujetos en otros artículos de valor que había en el lugar. Dinero era ahorros, ahorros y pues yo manejo taxi, cosas así, salí de una empresa hace poco y pues tenía mis ahorros para pagos del banco. ¿Cuánto dinero era? Eran cinco millones de pesos en efectivo y joyas. El ofendido hizo un llamado a las autoridades para que se brinde mayor seguridad por parte de la policía en este sector del municipio.